RONDA 1 ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Seguidlo! 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 ¡Toma esto! ¡Fuelo! ¡Toma estos colmillos de dragón blanco! ¡Enfréntate a los colmillos de cien dragones! ¡Cien dragones! ¡Cien dragones de luchar! ¡Cuidado! ¡Fuelo! ¡Pronto te enmerasas! ¡Sarcófago de hielo! ¡Descansa en un atamu de hielo! ¡Ejecución de un arma! ¡Ronda! ¡Dos! ¡A luchar! ¡O maestro! ¡Imbécil! ¡Su guardia! ¡Toma! ¡Ejecución de un arma! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Toma esto! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Su guardia! ¡Pero! ¡Pronto te enmerasas, company! ¡Sarcófago de hielo! ¡Descansa en un atarte hielo! Tu derrota es la única respuesta La victoria es para los corazones fríos